Sí señores, los invitamos a degustar de esta bachata fina, una bachata romántica al estilo de Solano. Que vive el romance, Solano. No hay nada tan hermoso como este amanecer. Besarte muy despacio, sentir tu piel en mi piel. No quiero despertarte, yo quiero ser de ti. Llenarte de caricias y no dejarte ir. Sentir tu cuerpo cerca, haciéndote el amor. Decirte que te quiero, perdiendo la razón. Y detener de pronto el tiempo en el reloj. Como un escalofrío llenándonos de amor. Qué fácil es soñar, acordándome de ti. No importa dónde estés, sin tu cuerpo que tení. Son cuatro días más, que me falta un polvo verde. No tienes que dudar, si nunca te olvidé. No hay nada tan hermoso como volverte a ver. Y mirarte hacia los ojos, tenerte igual que ayer. Besar tus labios rojos, sentirnos otra vez Tú sabes cuantas veces todo esto lo soñé Sentir tu cuerpo cerca, haciéndote el amor Decirte que te quiero, perdiendo la razón Y detener de pronto el tiempo en el calor Como un escalofrío llenándonos de amor Que fácil es soñar, acordándome de ti No importa donde estés, si tu cuerpo vive en mí Son cuatro días más, que me faltan por volver Tú tienes que dudar, si yo nunca te olvidé Migue, esto es para ti, baby Que fácil es soñar, acordándome de ti No importa donde estés, tu cuerpo de mí Son cuatro días más, que me faltan por volver No tienes que dudar, si yo nunca te olvidé Muy buena, muy buena adaptación Solano Es así, escuchamos Buenas noches Me узнаюсь En mi